¿Qué quieres decir esta mañana, Eder Guzmán, sobre lo que ha publicado Hidrocálido, lo que dijeron ayer dirigentes de Morena, lo que dijo Algo Ruiz esta mañana, el tema del agua, todo este contexto, hablan de traiciones, de votos en oscurito, algún comentario, ¿cuál es tu réplica, Eder Guzmán? Por supuesto, amigo Pepe, si me permites voy a contestar en dos momentos, el primero sería al presidente Morena, Gilberto Gutiérrez Lara, decirle que efectivamente él no conoce los estatutos, con todo respeto, él llegó a la presidencia por una imposición, entonces no conoce los estatutos de Morena, y lo digo con conocimiento de causa, Pepe, tú sabes que al ser legislador recibí muchísimas denuncias por parte del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, porque nosotros no nos dejábamos mangonear por el Comité Ejecutivo Estatal, y debería de entender y de quedar claro al presidente que los legisladores, los regidores, regidoras, tienen el derecho a manifestar sus ideales, sus compromisos con la sociedad, no con el partido, con la sociedad, en beneficio de la sociedad, todos con minarlo a que se capacite bien, a que estudia, que analice, para que no haga ese tipo de declaraciones que algunos compañeros dicen que van a presentar denuncia en contra de los regidores de Morena, particularmente la capital, no tienen ni la más mínima idea de lo que está diciendo, y aunque mandaran esto a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia se va a poner de lado de los regidores, porque ellos tienen libre albedrío siempre y cuando sea en beneficio de la sociedad. Y por otro lado, Pepe, la declaración muy desafortunada y muy triste por parte de Aldo Ruiz, al haber dicho, no solamente hoy, sino en semanas anteriores, que les habían dado millones de dólares a los compañeros regidores, porque según estaban haciendo un trabajo en oscurito. Lo digo con conocimiento de causa, y me da mucha tristeza que se hagan ese tipo de declaraciones, porque los asesores de Aldo Ruiz, pues todos vienen del PRI, todos, no hay ninguno que no venga del PRI. Entonces, seguramente, como él está asesorado por PRIistas, le dijeron que en aquellos entonces, cuando militaban en el PRI, entonces sí se repartían cientos de miles de pesos o cientos de miles de dólares. Entonces, lo que él está haciendo con estas declaraciones es muy, es muy, es muy propiamente, es muy absurdo, Pepe, porque incluso podría caer en violencia política en razón de género, porque está acusando a dos regidoras y a un regidor, particularmente en el caso de Ale Peña, de Luis Salazar y de Lolita Berdín, al afirmar que les están dando millones de dólares por haber aprobado lo que es el nuevo sistema operador del agua, que es el modelo integral de aguas de Aguascalientes. Es totalmente absurdo lo que ellos proponen y lo que dicen, y como te lo decía, ellos están acostumbrados o se quedaron acostumbrados a las viejas prácticas, porque todos, Pepe, insisto, lo digo con conocimiento de causa, todos los que hoy militan o los que están en el Comité Ejecutivo Estatal, quienes lo tienen preso, quienes lo tienen secuestrado, todos vienen de candidaturas del dos mil dieciocho y del dos mil diecinueve por el PRI. Entonces, pseudo-morenistas que dicen que tienen la moral, yo lo digo y lo desmiento, no tienen la moral para señalar a las y los compañeros regidores y todo nuestro respaldo, amigo Pepe, nuestro respaldo de quienes sí hemos militado en la izquierda toda la vida, y que ellos eran unos niños en pañales que todas estaban jugando a las canicas, cuando nosotros ya estábamos luchando por la justicia social en México. Todo el respaldo a la regidora Lolita Verdín, al regidor Luis Salazar y a la regidora Ale Peña, porque ellos no están pensando en un botín económico ni político, están pensando en el bienestar de toda la gente de Aguascalientes. Así como tú lo has manifestado, Pepe, que no se puede equivocar en municipios, el presidente municipal y los regidores en torno al tema del agua, yo coincido contigo. Sería un error gravísimo, que no hubiera una transición adecuada y que se pudiera hacer de manera limpia. Sin embargo, están los regidores de todos los partidos, incluidos los de Morena, acabando con esos malos vicios que tenía Capama, porque ahí sí estaba el nido de la corrupción, el nido de los que se han encargado de hacerle daño al sistema del agua. Y Pepe, bueno, pues es desafortunado que alguien que se llama morenista ataque a los morenistas que están representando el cabildo, que están representando al morenismo, pero sobre todo que están representando al pueblo. Dignamente se les acuse por un trabajo en los curitos. Y la sesión en la que se aprobó dicho modelo, dicho organismo operado del agua, fue el día lunes y fue una sesión abierta a todo el público. Que a ellos no les guste pisar el municipio, que no les gusta informarse, pues es totalmente lógico porque confunden los mantos acuíferos con los mantos acuáticos. Entonces ahí te das cuenta que no tienen ni el más mínimo conocimiento de lo que están hablando y de que están siendo muy mal aconsejados por gente que viene del PRI y que, insisto, lo digo con conocimiento de causa, estuvieron como candidatos y candidatas del PRI en el 2018 y 2019 y hoy tienen cortado y secuestrado el Comité Ejecutivo Estatal de Morena. Entonces, los que realmente somos de izquierda, defendemos la postura de las y los regidores, de las y los diputados, porque este tema va a trascender hasta el Congreso del Estado y los combinamos a que tomen una buena decisión en beneficio de la sociedad, no en beneficio de un grupito político que viene del PRI, que se ha adueñado de Morena y que quieren adueñarse no solamente de eso, sino chantajear a las y los regidores para que les puedan salpicar su lanita como estaban acostumbrados a hacerlo en tiempo pasado. Me dices, es un Morena el que está en el Congreso trabajando, en el Cabildo trabajando, en las colonias trabajando y hay otro Morena que solo va por el poder, que ha secuestrado el partido. ¿Entendí bien? Es correcto, Pepe, ni más ni menos. Y lo digo y lo sostengo. Y sé que esto puede tener consecuencias, porque así están acostumbrados. Uno no puede defender la realidad porque van y le lloran allá a los morenistas nacionales. Pero bueno, también hay morenistas nacionales que también vienen del PRI y que hoy se quieren bañar, se quieren dar baños de pureza fingiendo o pretendiendo decir que siempre han estado en la izquierda cuando es todo lo contrario. Entonces, el presidente López Obrador tiene unos ideales y nosotros luchamos por principios ideales. Y no nos vamos a dejar calumniar ni mentir como lo están haciendo en este momento en contra de los regidores. Insisto, contarán con todo nuestro respaldo del pueblo. Y tienen el respaldo porque a diferencia de quienes hoy alzan la voz, nosotros sí caminamos a diario con la gente, seguimos con la gente y demostramos, en mi caso particular, que con cargo o sin cargo seguimos estando presente y haciendo gestiones para que a la gente le vaya bien. Muy bien. Pues Eder Guzmán, como siempre, gracias por llamar a La Mexicana, gracias por escuchar La Mexicana. Ha sido es y será siempre tu casa, Eder Guzmán. Lo sé, Pepe, te agradezco mucho de corazón y bueno, hago un llamado para que cuando quieran debatir con argumentos sólidos estemos ahí presentes, Pepe, pero con argumentos sólidos, no con calificaciones, para que no anden confundiendo los mantos acuíferos con acuáticos o anden confundiendo otro tipo de cosas. ¿Quién dijo esa mamada de los mantos acuíferos y mantos acuáticos? Pues fue por ahí un meme que estuvo circulando y fue ahí, salió directamente del Comité Ejecutivo Estatal. Imagínate nada más, hermanos, de quién está el partido. Ay, Dios mío. Hermano, amigo, te mando un abrazo. Un abrazo a ti y a todos los que nos escuchan y todo el apoyo a nuestros regidores. Muchísimas gracias, Eder Guzmán.